La Comisión de Constitución aprobó y despachó a sala el proyecto que tipifica el delito de tenencia de celulares u otros elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. La norma busca complementar la ley 21.494 que tipificó como delito el ingreso por parte de cualquier persona de elementos prohibidos que permitan a los reos comunicarse con el exterior. En ese marco penaliza a quienes tengan en su poder celulares parte de ellos chip o aparatos de telecomunicación que permitan a los reclusos tener contacto con el exterior desde los recintos penales. Ello porque es sabido que existe un gran número de delitos como estafas telefónicas o extorsiones que se realizan desde las cárceles. La norma aprobada sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio entre 61 días y 3 años y un día al que encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario tenga en su poder celulares parte de ellos chip o aparatos de telecomunicación. También será sancionado con presidio menor en su grado mínimo 61 a 540 días y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio la conducta del funcionario público que conociendo esta tenencia no la denunce a la autoridad del establecimiento penitenciario.